hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo un vídeo muy especial obviamente especial para mí no tanto para ustedes tal vez dirán bueno alguien quiera de ustedes pero bueno este quiero compartir este vídeo bueno el contenido lo que sea este de este vídeo ustedes obvio ya de la foto saben de qué voy a hablar aparte ya se lo había mencionado en mis redes sociales y me refiero a esta cajota porque cajita no es que me llegó desde holanda así que si les gustaría ver qué hay dentro de esta cajita y el porque la razón de ella obvio quieren saber este bueno esta cajita me llegó ahora en diciembre pero ya les había dicho que en diciembre no creo que me dé tiempo para grabarles editarles y subirles este vídeo o porque pues estoy realmente muy ocupada hoy ahora en este momento encontré un poquito de tiempo para grabarles y es este vídeo pero se lo estaré subiendo en enero es decir ahora que están viendo este vídeo ya es el mes de enero de 2019 pero esto no importa porque el contenido de esta caja o el porqué de esta caja finalmente no cambia no más que pues voy a tener que aguantarme las ganas de publicar las cosas de esta de esta cajita o las cosas que vienen en esta cajita tal vez puede que haya publicado algo cuando ya estén viendo este vídeo pero realmente no importa y ustedes cuando yo les publiqué que recibí esta caja me dijeron que si querían a ver qué bien venía o qué es lo que viene en ella de eso se trata entonces este vídeo y bueno primero antes de enseñarles el contenido quiero agradecerle a ibelis por haberme mandado esta caja no no es un intercambio con ella no van a ver digamos bueno yo creo que no van a ver su este o sea ningún vídeo suyo aparte de que ella ahora sí que está aún más ocupada con su bebé que bueno ahora que estén viendo su este vídeo podríamos decir que es recién nacido todavía va a tener unas un par de semanas o tres semanas o algo así cuando estén viendo este vídeo entonces aparte tiene dos niños más así que bueno entonces pero bueno ella me envió este esta caja ella vive en holanda y es de curazao pero vive en holanda curazao si yo lo sé bien corríjanme o corrígeme ibelis a le pertenece o pertenece a holanda era parte de holanda o es parte de holanda pero bueno ella vive en holanda y obvio en holanda holanda está en europa si alguien no lo sabe este se pueden conseguir algunas marcas que no se pueden conseguir aquí o bueno algunas aquí se o sea es más difícil conseguirla digamos así o sale a tal vez más caro o lo que sea y todo lo que ella consiguió lo que me envió en esta caja que por cierto estoy esperando otra más y si les grabaré otro vídeo más obviamente puede que ya lo haya o sea haya recibido otra caja este cuando ustedes estén viendo este vídeo pero bueno este les estoy hablando al futuro pero bueno este entonces este todo lo que ella me consiguió fue ahora sí que no recuerdo muy bien pero fue antes de black friday durante black friday cosas así o sea como que cosas que se pudieron conseguir con o sin descuento este y le llegaron a su casa y ella me hizo el favor de enviármelas yo lo pagué todo o sea ella no me lo está regalando técnicamente pero si me hizo el favor de recibir las cosas y enviármelas aquí a mi dirección a mi casa en este en méxico y bueno yo este ella es difícil de cómo se dice este ella no acepta el agradecimiento o no se siente como que lo merece digamos así pero yo traté digamos de sorprenderla y le envié una cosa aún de la marca su eva o sea su nombre y ella pues ya ya está disfrutando de ese kit de esos productos de la marca dije pues al menos esto porque ella no quería recibir nada y yo como que me sentía no sé en deuda de cierta manera por por molestarla digamos así este y dije pues al menos un detallito no y bueno entonces ya lo pudieron ver en su en su instagram pero bueno van a decir estamos aquí diez minutos y no enseñas nada pero pues yo quise decirles el por qué explicarles el por qué y agradecerle una vez más por milésima vez más a ibelis por haberme hecho el favor de enviarme todas estas cosas bueno primero primero que nada recibirlas en su casa y bueno les voy a estar enseñando todo lo que viene aquí ustedes han de pensar que este vienen aquí 30 cosas porque la caja es enorme pero no es así tiene mucho papel de burbuja o sea no quiere decir que yo estoy triste por porque no venga 30 cosas o sea yo sabía que es lo que venía en esta caja ahora pero bueno esto así que yo no lo había pedido yo creo que ella cuando hizo un pedido de no sé qué cosa este en la página buzyshop.com le enviaron esta brochita y muchas gracias ibelis ahora sí que es su yo podría decir que su regalo tal vez de ella porque ella sí compró algo en esa página esa página no sé qué países haga envíos o es solamente dentro de holanda pero bueno viene esta brochita de pues digamos que de la marca de la página si se puede decir así y pues como pueden ver no le he estrenado no he estrenado nada en este momento y tengo que aguantarme las ganas y este no las ganas de no estrenar sino no subirles nada a mis redes sociales o casi nada pero bueno vamos a estar aprobando esta brochita luego el primer producto que viene aquí envuelto es este producto de nabla es un iluminador desde hace un rato tenía ganas de probar los iluminadores de nabla pero como que siempre me detenía y no los compraba todo lo que compré en nabla no no fue con descuento fue antes de black friday pero éste no me costó nada el envío y éste por la cantidad digamos por la que yo compré o sea no no costó en el envío a holanda obvio a su casa y éste éste es vino sand se llama el iluminador los que me siguen desde hace unos meses al menos saben que yo soy la loca de los iluminadores y necesito tres vidas para terminar los que tengo pero bueno éste la meta de este año mi meta de este año es no comprar nada de lo que yo no necesito no necesite al menos este paletas de sombras tal vez iluminadores también o sea mi meta es no buy para este año pero bueno este es el iluminador en la página es algo difícil entender a o sea cómo son los colores traté de buscar los swatches y todo esto pero bueno este es como rosita durazno precisamente como como arena digamos así como se llama y está lamentablemente en habla por el momento hasta bueno al menos esta es la información que yo tengo no hace envíos a méxico pero si es envíos a varios a países la mayoría son obvio están dentro de europa pero creo que también hace envíos a eeuu me parece no sé si tenga alguna tienda física dentro de eeuu otro iluminador viene en esta cajita bastante o sea es de plástico pero bastante nudo yo diría y el formato es un poco diferente es así redondo se llama angel angel si quieren este no sé cómo la marca quiere que llamemos este iluminador este es como a oro blanco tal vez podríamos decirlo así pueden ver que ni lo he tocado no lo he suacheado por el momento este momento tengo que hacer uno y mil swatches obvio y luego otro producto es este delineador de la misma marca se llama dazel liner yo quería el azul que me gustó mucho que conseguí el año pasado este a cuando hice o sea compré su paleta la soul blooming que la mandé con mi mamá pero ya no estaba y creo que el único que tenían es este pero dije bueno vamos a ver no y este se llama crystal es como color turquesa tal vez no lo he probado todavía pero espero que me guste obviamente luego vamos a sacar otro papel de burbuja bueno algo que está dentro de este papel de burbuja y es esta cajita este kit de la marca ofro cosmetics yo sé que hay una página que no me acuerdo cómo se llama aquí en méxico que si bien vende los productos de ofranos no me acuerdo si vende algo más porque nunca he comprado pero éste a veces tiene como promociones y todo esto pero yo creo que aún así no tiene esas mismas promociones como la misma página de ofra digamos así y ofra lamentablemente lamentablemente desde hace como dos años no hacen vídeos a méxico y este es uno de sus kits de de navidad o antes de navidad que sacaron on holiday no sé si llame on holiday o winter heat wave porque las dos cosas vienen aquí pero tiene dos labiales líquidos en tamaño chiquito yo los que tengo los últimos todavía vienen en su empaque viejito digamos eso ya vienen en el empaque nuevo y un iluminador perdone ahorita se los estaré mostrando estos productos pero me estás dando tos bueno el iluminador yo tengo solamente uno el de nikki tutorial de su primera colaboración con la marca y no viene así de bonito ahora sí es muy bonito el empaque este se llama rodeo drive es el mini pero creo que con los iluminadores un mini es más que suficiente y es uno de los más famosos entonces dije bueno me ganó perdonen el tren como siempre me ganó la curiosidad uno de los minas iluminadores labiales líquidos mini es el americano se parece al labial que llevo puesto el día de hoy este es de nabla precisamente y este tema creo que se llama broadway y el otro que es color más como color vino este se llama tuscany y bueno este vamos a ver si su fórmula sigue igual yo creo que los labiales mini son una idea muy genial realmente porque digo si uno es como adicto al maquillaje o lo que sea este nunca termina un labial líquido o un labial en barra o lo que sea y creo que los mini este son una idea realmente muy muy buena para probar primero que nada los productos y para tenerlos también en bolsa o lo que sea y este y si ustedes no son adictos al maquillaje obvio puede que tengan nomás un labial y pues no les no les va a durar tanto luego otra bolsita otro papel de burbuja y en este aún en este este papel viene un producto bueno dos cajitas de del mismo producto que yo le pedí que me comprara porque me gustó mucho y está entre mis favoritos del año pasado que es este iluminador porque yo les digo estoy adicta con los iluminadores este delia delineador de la marca makeup revolution que se llama renaissance flick me gusta mucho yo lo vi hace un par de meses tres meses o así en la en un vídeo dos vídeos de emily noel y éste se me hizo un delineador bastante bueno bueno yo lo vi bastante bueno o como se hizo ella el delineado y me llamó la atención y yo lo compré en la página de makeup revolution junto con su paleta pero bueno este avialis se me hizo el favor de comprar este delineador creo que éste sí lo compró en la página bus y bus y shock puntocom y éste si ustedes tienen la posibilidad de conseguir los productos de makeup revolution a buen precio digamos así este al menos les recomiendo este delineador y luego otra otra bolsita otro papel de burbuja y aquí en la historia es muy curiosa porque esto lo que me llegó a lo compramos bueno lo compré creo que en la página con con beauty puntocom esa tampoco hace envíos en méxico hacia envíos creo que hasta yo que sé hasta las islas más chiquitas del mundo pero no hace un país como méxico creo que ha de haber tenido este problemas aduanales como muchos muchas marcas pero bueno lo curioso es que cuando yo compré esta paleta ya no me acuerdo si la compré con descuento o lo que sea literalmente al día siguiente dos días después apareció aquí pero ya ni modo pues me aguantaba las ganas hasta que me llegue no y me refiero a esta paleta salty de anastasia bevely hills puede que ya ahora no tenga sentido este hacerles a él la reseña de esta paleta si después de usarla un rato veo que siguen la página de anastasia bevely hills igual y les hago la reseña de esta paleta porque esta paleta fue perdonen las interrupciones obvio ustedes ni escuchan nada pero bueno fue una llamada entonces les decía este esta paleta fue una paleta como para la navidad que sacó la marca y este bueno ustedes también díganme si quieren la reseña mi opinión finalmente porque ya ven que las marcas luego tienden a sacar volver a sacar ciertas cosas que son indicaciones limitadas o lo que sea por equis razón seis meses después deciden que no si este ahora ya no es edición limitada pero bueno se déjanos saber este obvio me gustaría tener la reseña no le he probado y bueno la última bolsita un papel de burbuja también es una paleta y bueno este también se la pedía o sea más bien le comenté a bevely que la quería y es otro producto de la marca nabla entonces todos los eliminadores el delineador y esto este lo compré en la página de la página de nabla y por eso me salió el envío gratis a holanda a su casa aunque en la página bus y bus y shop puntocom también tienen productos de nabla pero no tenían el delineador creo no me acuerdo los eliminadores si los tenían pero bueno este total que compré esta esta paleta en la página de la de la marca nabla puntocom bueno más bien este y beliz creo que me la compró y este le llegó a su casa y es de sus a paletas recientes recientes aunque yo todavía les debo la la reseña de la anterior y este dirán pues este si no hace envíos a méxico para qué nos haces la reseña pero digo uno nunca sabe a lo mejor mañana empiezan a hacer envíos a méxico o alguna tienda aquí mexicana empieza a vender estos productos o lo que sea y pues algo le hacían la atención de la marca entonces quiero tener esos vídeos aquí en el canal y obvio no todos de ustedes viven aquí en méxico algunos viven en españa viven en eeuu en argentina y yo que sé verdad en alemania etcétera entonces bueno esta es la pues en el garden esto salió creo que en noviembre fue antes antes del black friday será una semana antes no me acuerdo pero entonces todo fue sin así ningún descuento y bueno así viene la paleta esta es más grande que las anteriores dos que yo tengo creo que son las únicas digamos que la marca tiene no más tres a más grande porque tiene 15 sombras las otras dos tienen 12 unas sombras o sea cuatro a arriba y tres hacia abajo o sea 12 y aquí son 15 no la he probado no la desechado ni siquiera le he tomado fotos en este momento al menos y me acuerdo que en el vídeo de la hora de del canal bailao mk o vilao como ella dice mk y mencionó que a algunas personas le habían comentado que es raro que la paleta se llame poison garden y no traiga ninguna sombra verde aunque sea una sombra verde porque pues es un o sea el nombre dice que es un jardín no este pero puede ser o sea igual y si me hubiera gustado tener una sombra verde no soy muy de verdes pero si tendría como que sentido digamos así sería lógico pero bueno estas son las decisiones que que toma la marca esta marca o cualquiera en cuanto a las sombras pero bueno como pueden ver este ahora tengo dos paletas ahí creo que me van a llegar no sé cuántas otras 12 o creo en otro paquete que ella me está bueno me envió y todavía no me ha llegado al menos en este momento así que por eso les digo que la meta de este 2000 año 2019 este año 2019 es no comprar nada que yo no necesite es decir primero que nada las paletas y segundo este los eliminadores y los labiales líquidos yo creo que está y pues nada hasta aquí este vídeo yo creo que yo iba a hacerlo corto pero siento que ya se hizo un poco largo pero ustedes ya saben que a mí me gusta platicar y al menos algunos de ustedes les gusta escucharme y obvio obvio siempre quiero explicar el porqué de las cosas cuando hay razones digamos este cuando hay algo que decir porque pues no me siento obligada pero sí siento que es necesario digamos o quiero hacerlo y en este caso quería explicar el porqué de la caja que no es un intercambio que no espere nada esté en el canal de ybelis más que nada primero que nada porque ahora está ha de estar muy ocupada con su bebé recién ha nacido y este y también porque pues yo no más de agradecimiento le compré este kit de eso eva que les comento y ella subió fotos de ese kit entonces o sea no es un intercambio como tal pero yo estoy muy muy agradecida este o sea cuando digo que no es intercambio no quiere decir que no esté agradecida estoy más que agradecida y voy a estar mil años agradecida con ella y yo quiero considerarla mi amiga que conocí aquí a través de youtube espero conocerla algún día en persona tal vez cuando vuelva a ir a lituania aunque sea dentro de 10 años y este la verdad es que muchas gracias ybelis suscríbanse a su canal aunque ella no haya no haya subido vídeos últimamente pero su canal es meli belleza también su instagram es igual meli belleza ella está más activa ahí así que síganla este trátenla bien porque hay personas me ha comentado que no la han tratado bien así que cuidado no a las personas buenas hay que tratarlas bien y este trátenla bien por favor entonces bueno suscríbanse a este su canal comparten este vídeo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales les mando muchos besos y abrazos no olviden de comentar y nos vemos en el próximo vídeo bye bye